Hola, hola amigos de La Hora punto CL. Estamos aquí en su podcast de espectáculos donde hablaremos de farándula, hablaremos de claramente espectáculo, hablaremos de cine y hablaremos de todas las teleseries, las copuchas que que ustedes pueden encontrar en nuestro sitio. Mi nombre es Pedro Mendoza, pero no estoy solo, estoy aquí con mi compañera Mariana Miranda. Mari, ¿cómo estáis? Bien, bien, ya es jueves, queda poquito para el viernes, así que con ánimo, con ánimo. Con ánimo, con ánimo, con ánimo de juernes, más o menos. Sí, es que ya ha sido una semana intensa, entonces mereció descanso. Ah, verdad que la niña se toma mañana. Bueno, pero entrando ya más en materia, hablaremos hoy día, por ejemplo, Mari, de una de las cosas que más se ha comentado en último tiempo, que es la ruptura ya confirmada entre el futbolista Gerard Piqué y Shakira. Estoy triste. ¿En serio? Sí, es que como que era una pareja súper consolidada, tienen dos hijos, si bien ellos no estaban casados, ya era como un matrimonio, por decirlo así, doce años juntos. Sí, era una institución dentro del mundo farandulero ya, la relación que ellos tenían, y se veían tan firme, eso es lo extraño, ¿no? Sí, pero al parecer Piqué ahí andaba picoteando. Picoteando, picoteando por cualquier lado. Sí, lo que se sabe hasta el momento es que hubo una infidelidad por parte de Piqué. ¿Se sabe con quién fue o no? Hay mucha especulación, se dice que hay algunos que dicen que sería una hermana de uno de sus compañeros del Barcelona, y hay otras personas que dicen que sería una chica como de veinte años aproximadamente, que trabaja como azafata y modelo en eventos. O sea, es una sobrecarga de vuelo la que sería el quiebre. Esa es creo la que más suena, ¿no? Sí, sí, eso es lo que más se habla, y se dice como que Shakira lo habría pillado así como infraganti. Infraganti, a lobenja. Claro, solo que no en una motorhome. Claro, mientras no haya sido arriba del avión. Sí, ¿no? Y dicen también que habían visto mensajes también de texto, cosas así, como que lo pillaron ahí en plena... En plena infidelidad. Sí. Y ¿sabes lo que más me da pena? Que bueno, ya empieza a salir el rumor y ya a esta altura se hablan muchas cosas, y entre una de esas es como que Shakira intentó arreglar las cosas y fue él el que no quiso. O sea, él le puso ya el punto final a todo esto. Exacto, exacto. Él ya decidió que esto se terminara porque Shakira, yo creo que como buena mamá, quiso mantener a su familia compuesto. O sea, tienen dos hijos, son chiquititos, Sacha y Milán creo que se llaman, si no me equivoco. Así es. Deben tener cuánto, doce, ocho años, no más. Son chiquititos. Sí. Entonces obviamente romper quizás en un club familiar para Shakira debe ser complicado. Pero Shakira también lleva un estilo de vida que tampoco es como muy... Entre gira y gira. Sí, o sea, Shakira está grabando un programa para en biciclos, si no me equivoco, viaja mucho, o sea, tampoco es que esté ahí en Barcelona y todos sus proyectos sean ahí. Presente 100%. Claro. Decían que igual tenían una relación como un poco más abierta por este mismo, con este mismo sentido. Claro, es que dicen las malas lenguas que que parece que es bien juguetón el futbolista. Bueno, salió Susi Cortés, una modelo brasileña que fue Miss Bum Bum, de hecho. ¿Qué es Miss Bum Bum? Es una competencia algo así como la competencia Riff de de colas. Ah, ya. De chiquilla. Un experto Pedro Mendoza en ese tipo de de contenidos. Bueno, pero esta chiquilla Miss Bum Bum salió hablando de que Gerard Piquiere mandaba fotos desnudos. O sea, estamos hablando que ya literalmente andaba picoteando por todos lados. Sí, andaba mandando el pack, como dirían los jóvenes chilenos. No, y no solamente eso, porque a ver, Susi Cortés ha tenido ya acercamiento con varios futbolistas del Barcelona. Cabe recordar de que, por ejemplo, en más de alguna vez se puso una camiseta bien cortita de Messi, mandándole mensaje. Tuvo un problema también con Neymar Junior. Y ahora todo este todo este cahuisco. ¿Qué será que tienen los futbolistas que siempre engañan a sus parejas? Ya mira, acá en Chile tenemos como un listado, casi podríamos hacer una una capilla de futbolistas infieles acá en Chile, pero siempre el futbolista engañando a su mujer. ¿Será que quizá la rutina, quizá mucha concentración, poca conexión con su pareja, terminará como afectándolo? Quizás los deja un tanto, no sé. Necesitados. Necesitados. Dejémoslo, claro, dejémoslo necesitados. No, y está complicado porque Shakira también ha pasado por momentos súper difíciles, sin ir más lejos, justo cuando estaba explotando este cahuín, su papá sufrió una caída. No, y fue algo terrible para Shakira, o sea, el papá, la caída fue un golpe brutal, está, tuvo pérdida de conocimiento, ahora está. Sí, como rehabilitación. Claro, está en rehabilitación, está con problemas motores, de hecho se pudo ver hace poquito a Shakira ayudándola que comience a hablar de nuevo, o sea, es un daño severo. No, y sabéis que lo mejor de todo este chisme que cuando el papá de Shakira sufre este accidente, allá en los españolísimos paparazzi, la sacan foto ahí arriba de una ambulancia, entonces todo diciendo, se descompresó Shakira, está todo mal, la ruptura la está afectando, y no, fuera que el papá se había caído, y no, está complicado. También han mostrado imágenes de Piqué tocando el timbre de la casa, ella no tiene llaves. O sea, la ruptura, el quiebre, sí. No, y bueno, también lo complicado ahora es que dicen que Shakira, producto de este quiebre, se quiere ir de Barcelona, porque recordemos que ella también tiene problemas tributario en España, entonces... Hay de todo metido entre medio de esto. Claro, entonces, ¿qué pasa? Shakira se quiere ir de España, porque además dicen también cercanos a ella, que ella no tiene amigos en España, o sea, no tiene un núcleo que la pueda contener lo suficiente allá, entonces ella ya, figurando esta ruptura con Gerard Piqué, o sea, obviamente dice, yo me voy, pero no se va sola, o sea, ella se quiere llevar a su hijo, y Piqué no quiere que se lo lleve, entonces también va a empezar una... O sea, la ruptura va a terminar afectando a los niños por el tira y afloja de quién se queda con quién. Claramente, y bueno, sabemos que este tipo de conflictos siempre genera problemas mayores, o sea, el amor que hubo entre la pareja pasa a un lado y empieza el dime y el rete. Y van a comenzar los problemas de plata también. Exacto. Oye, y sabés que el otro entretenido, este Cawin, hace como más o menos dos meses, Shakira saca un tema. Sí, saca un Raúl Alejandro. El tema es, claramente, un palo mayar. Se llama Te Felicito, y la gente empezó como a analizar el tema, porque varios palitos... O sea, dentro de todas las cosas que se han sabido que estuvo metido Gerard Piqué, son varios, claro, como te decías, son varios los palos que le ha tirado dentro de la misma canción. Sí, e incluso dicen que hay gente que se puso a analizar el video, y dentro del mismo videoclip habían como algunos gestos de Shakira, que son gestos de Piqué, o sea, los comparaban, por ejemplo, celebraciones de, claro, de goles, no sé, que parece que hace como así, no estoy segura, y pero Shakira también los hace. Entonces, está como... O sea, están todos los guiños puestos ahí, directo dentro del video. No, y la letra también es súper, es súper cruda, o sea, es como, te felicito que bien actúas, o sea, lo pilló ahí, mira, dice la primera parte, dice, por completarte me rompió en pedazos, me lo advirtieron, pero no hice caso. Me di cuenta que lo tuyo es falso, fue la gota que rebalsó el vaso. O sea, claramente yo no fui a la metida ahí entre medio. No, y esta parte es la mejor de todas. Oye, que yo de ahora voy a analizar todas las canciones de Shakira. No me digas que lo sientes, eso parece sincero, pero te conozco bien y sé que mientes. ¡No! O sea, yo me imagino así como el tipo diciéndole, no, fue un error. No, fue un desliz, no lo quise hacer. Sí, y ahí, en perra, después escribiendo la canción contra Piqué. Entonces, igual, igual rico, como tirarle un palo a tu ex en una canción. En una canción. Y que después todos se den cuenta que es para él. Algo le tiene que haber doleo por los buenos a Piqué. Sí, pero había gente que celebraba también y decía, bueno, ahora Shakira va a volver con sus canciones de desamor que tanto han marcado. Puede ser. Puede ser. Oye, pero Piqué también tiene un prontuario por todos lados. O sea, no nos olvidemos de que salió dándose un beso en su tiempo pasado con Zlatan Inveraimovich en un estacionamiento. O sea, hay de todo metido entre medio. Cada uno hace lo que quiere, pero... Sí. O sea, mira, estamos en una altura donde ya cada cual vive su sexualidad como le da la gana. Pero claro, pues tiene su pasado, su historia y sabía cómo mantenía bajo perfil. Pero bueno, yo creo que uno siempre vuelve a los lugares donde fue feliz. Y quizá no era tan feliz con... Con Shakira. Con Shakira. Quizá él está... Él claramente con toda la... Con lo que significa estar en el Barcelona, tener que viajar y Shakira haciendo sus cosas por otro lado. Tiene que haber... Había un desgaste ahí significativo. Y también pensemos que tampoco. Es que Piqué haya tenido una gran campaña en el Barcelona. O sea, siempre hay mejores que él. Entonces tampoco es como una figura así como indispensable, quizá, en el Barcelona. En el actual no sabría decirlo, pero antes sí era una figura bastante importante. Sí, pero los años ya pasan y... No sé, me da... ¿Se le agotaron las fichas ya, Piqué? Yo creo, yo creo. Igual me gustaría saber qué va a seguir pasando en esta historia porque ellos no se habían referido públicamente a esto. Habían mantenido el silencio hasta que Shakira, en un comunicado, confirma finalmente que... Que se separa y... Y da pie. Y bueno, los españoles estaban en llamas porque fueron los primeros en... En decir que las cosas no estaban bien entre ellos y que estaban efectivamente separados. De hecho, Piqué está viviendo en su departamento de soltero. O sea, no quiero ni saber lo que pasa en ese departamento actualmente. Tiene que estarla pasando bien el hombre no. No, pasándola bien. O está pasando las penes, está llorando, quién sabe. No creo. ¿No? Porque si dicen que él fue el que no quiso volver. O sea, yo creo que era una decisión que ya la tenía más que tomada. Bueno, pero eso no es todo lo que ha pasado por aquí. Dentro de lo que usted también puede ver en la hora.cl está el caso del profesor Iván Arenas. Fue pillado con 1.4 de alcohol en la sangre. Chocó. Cuéntanos un poquitito, Mariana, cómo fue lo que pasó y cómo está él. Porque según lo que tengo entendido, no anda muy bien de ánimo. Sí, esto ocurrió la tarde del martes. Aproximadamente, Iván Arenas se iba trasladando en su auto. Choca a otro vehículo. Si bien no hubo daño, o sea, hubo daño en los vehículos. Daño material. Pero claro, daño material. Él salió ileso, la otra persona también. Pero ¿qué pasa? Primero me da que lo quiera. Llega carabinero y le sienten el hálito alcohólico. Entonces rápidamente lo trasladan a la comisaría 47 de los domínicos, si no me equivoco. Y ahí, bueno, pasa por el alcotés, después lo llevan al hospital para hacerle la alcoholemia y efectivamente se dan cuenta que él estaba conduciendo en estado de ebriedad. Una situación complicada también porque don Iván Arenas ya tiene 70 años. O sea, también está en una edad. No solamente está en una edad avanzada, quizás hay personas que pueden estar mejor que él o peor que él, pero el problema es que él ya se supo que estaba con problemas médicos. ¿Serios? Sí, sin ir más lejos tuvo un infarto hace algunos años atrás. Bueno, él también, los que lo hemos entrevistado, sabemos que él está como ni ahí con todos. Él va a seguir viviendo su... Va a seguir viviendo, fumando y viendo lo que le gusta, que es el whisky. Entonces, bueno, esperemos que se recupere anímicamente, si es que tuvo algún daño físico que también lo haga. Bueno, fue Claudio Moreno, su compañero, el guruguro que todos conocemos, quien habló también porque él fue el que estuvo antes de que ocurriera esto con Iván Arenas. O sea, fue el que partió con todo. Sí, ellos se reunieron a un almuerzo preparando nuevos proyectos que van a sacar prontamente. Ellos siguen trabajando juntos eternamente, también con... ¿Cómo se llama? ¿Don Carter? Con Don Carter. Ya, ellos siguen ahí trabajando a full todo y se reúnen a la hora de almuerzo. Dice que tienen un almuerzo bien entretenido, hartas risas, un pisco sour por acá. No creo que haya sido solo uno porque claramente la alcoholemia dijo todo lo contrario. Hubieron varios pisco sour. Y bueno, después cada calabaza, calabaza, como se dice, se van y ocurre esto. Y claro, él dice que se entera después cuando ya pasa, que lo llama el productor con el que trabajan y dice, oye, Iván tuvo un accidente, bla, bla, bla. Y bueno. Y también dijo que se había comunicado con Iván, que estaba bien físicamente, pero anímicamente, obviamente, esto también le afecta. O sea, yo creo que ningún personaje público quiere salir en las noticias por una infracción de este tipo. Ahora, hemos hablado tanto. O sea, hay campañas. Entrega las llaves. O sea, es una irresponsabilidad tremenda que no se lo va a aceptar ni siquiera a una persona de 70 años ni a un cabro de 20. O sea, el que lo haga es de una inconsciencia tremenda que no se justifica. O sea, ahora existen Uber, Didi, tantas aplicaciones. Incluso se puede pedir que te lleve un productor de signo. Claro, ¿por qué no le dijo a Claudio Moreno que se lo llevara para la casa? O sea, creo que ahí, yo, todo mi respeto para Don Iván Arena, creo que un crack, lo máximo de la comédito. Pero cometió una irresponsabilidad. Y creo que también, por su rol público, también él debería salir a hacer una reflexión, siento yo. Además, trabajó mucho tiempo con niños también. Exacto. O sea, para los niños. Claro, o sea, decir, oye, sí, cometí un error, esto no debe pasar. O sea, siento que es la responsabilidad de un personaje público al cometer este tipo de infracciones, porque si no, ¿con qué cara después los cuestionamos si hacemos lo mismo? O sea, no, creo yo que no corresponde. Por suerte, no sufrió ningún daño físico ni la otra persona. O sea, imagínate. Estaríamos hablando de algo mucho más serio si es que a alguno de los dos le hubiera pasado algo. Exacto, ¿no? Y sería súper complicado. Entonces, creo yo que el profesor Rosa debería, ya cuando se sienta mejor de ánimo y reflexione bien lo que pasó, decir algo públicamente respecto a esto. Y ojalá es que lo haga con la hora.cl. Oye, Mariana, pero pasemos a un tema, algo de los que te gustan a ti. Hay una nueva teleserie en pantalla. Sí, Team Teleseries. Hay una nueva teleserie en pantalla, La Ley de Baltasar. Y que parece que la está rompiendo. O sea, estamos hablando de... La otra vez analizamos 24 puntos de rating, ¿no? Sí, exacto. Y con piques bastante altos también. Sí, y bueno, hace poco me llegó una información también que ha sido el estreno que más rating ha marcado en este año. O sea, estamos hablando en una televisión donde ya 24 puntos no es algo que se vea habitualmente. O sea, 11 y es harto. Sí, La Ley de Baltasar se estrenó en la nueva vespertina de Mega. Está protagonizada por Francisco Reyes y Amparo Noguera, que los amo. Bueno, de verdad que es... Es como volver a las teleseries antiguas. No sé si tan antiguas. O sea, yo me recordaba... Tiene nueva factura, pero es volver a tener ese gustito de las clases. Sí, no, y me recuerda a las de TVN, Pobre Rico. Es como ese estilo. Es como una comedia bien entretenida con también temáticas súper contingentes. O sea, el hecho como la historia parte con un papá que vive en el sur de Chile, le da un paro cardíaco y sus hijos aparecen recién ahí. O sea, no lo iban a ver, lo tenían como ciertamente abandonado y aparecen cuando le pasa esto. Pero es súper entretenida. Es muy rápida. ¿Sabes qué? Eso me llamó la atención. Lo dinámico de la teleseries. Exacto. Y todos los personajes súper entretenidos. Hay actores de renombre. O sea, están los que te mencioné anteriormente. Daniela Ramírez, que hace poco ganó un premio platino por la serie Isabel. Tenemos a Gabriel Cañas, que también es un excelente actor. Ignacia Baez. O sea, está un elenco súper bueno. Bien nutrido. Bien escogido el cast. Y de hecho, hace poco también fue el debut de Luis Rodríguez, que es el primer actor con síndrome de Downcap que debuta en la teleserie. De hecho, de eso mismo quería hablar. ¿Ha causado también gran revuelo en las redes sociales? ¿La inclusión, en fin y al cabo, que ha logrado esta teleserie? Sí. Es súper importante porque él, bueno, él dio una entrevista hace poco y decía que lo que él quiere demostrar es que las personas con síndrome de Down son independientes. Y yo encuentro que eso está genial. Porque está tan estigmatizado. Exactamente. Está muy estigmatizado. Y de a poquitito hay distintos niños con síndrome de Down que han comenzado a dar indicios de que pueden hacer las cosas, de que pueden trabajar, pueden ser actores, pueden ser influencers. Hay una influencer, como se llama esto, argentina, que tiene síndrome de Down. La primera modelo de Victoria's Secret. Exactamente eso. Yo también. Encuentro que está súper bien. Ya en la actuación, si mal no recuerdo, hay una fundación que empezó también a hacer obras de teatro con personas con síndrome de Down. Pero ya creo que se muestra en la televisión y es un paso súper importante. Y que se le haya dado esta ventana. Lo encuentro genial. Bueno, es el hijo de Francisca Inboden. Y sabes que la conexión que tienen ellos dos también es súper rica. Es como que tú lo ves y es un personaje entretenido. O sea, cuando aparece, su personaje también se llama Luchito. Cuando él aparece en escena, aparece como contándole a la gente del pueblo que Baltasar había tenido un accidente en bicicleta. Si no, es como muy entretenido. Y eso es genial. Y sin hablar de los paisajes del sur de Chile, que lo habíamos comentado con la serie de 42 días, aquí también pasa lo mismo. O sea, ya el hecho de... La magia del sur. Y que las teleseries vuelvan a grabarse en otros lados. Salgamos de los estudios. O sea, está bien. La platita no alcanza, pero... No, no es solamente la platita. O sea, también el COVID. Habían varios problemas. Seguimos con esto, pero se ha logrado abrir un poquitito más el margen. Sí, saquemos de Santiago también las teleseries. O sea, los paisajes que se ven, de repente en tomas como entre escenas, son súper lindos. Así que, de verdad, yo le tengo toda la fe puesta a esta teleserie. Recordemos que Megas va a estrenar tres teleseries este año. Ahora yo creo que démosle dos semanas más. Debería acabarse, ¿verdad? De Ocultas. Tristeza. Y debería partir hasta encontrarte con protagonismo de Luz Valdivieso y Daniel Caíno. Y yo creo que en dos meses más debería estrenarse Hijos del Desierto, que es la nocturna de época. Que me recuerda mucho a, perdón, a nuestros pecados. Pero bueno, viene como una parrilla súper buena y súper sólida también. Así que vamos a estar atentos a todas esas cosas. Mariana, no se preocupen que le va a estar informando de todo. Sí, yo le voy a tener todos los datos. Sí, ya hay una entrevista pasando el dato a Victoria de Gregorio, que sacamos que también está en la ley de Baltasar. Y que ella hace poco ganó un premio. Así que vaya a leerla a la hora.cl. Y bueno, así como decía Mariana, pase a ver todas las noticias entretenidas que les tenemos en nuestra sección de espectáculos, como también toda la información que les estamos entregando día a día. En Instagram también estamos subiendo contenido. Tenemos un concurso activo también para que vayan a verlo de la mano de Cala Caldirola, que nos regaló ahí unos maquillajes. Así que para qué vayan. Así que bueno, nos estamos despidiendo. Este fue el podcast de espectáculos de, como dice mi compañero Hernán Fonseca, la hora.cl. ¡Gracias!